Y de lo más nuevo, desde Chetumal, para toda la República Mexicana, es el Sensei, no te confundas. Qué hermosos detalles tú me dabas, las caricias que un día me hacías, y en las noches hacíamos el amor. Y me decías que sin mí no vivías, tú me hacías creer que me querías, y a mis espaldas tú me engañabas. Y como un tonto, tú me dejabas, pero un día dije ya está aquí. Solita, solita te vas a quedar, solita, solita me vas a extrañar, solita, solita tú vas a sentir lo que yo un día sentía por ti. Solita, solita te vas a quedar, solita, solita me vas a extrañar, solita, solita tú vas a sentir lo que yo un día sentía por ti. Y solita te vas a quedar, mija Oye El puritito sabor de mi chetumal Mucha gente me lo advertía Que jugabas con mil sentimientos Y ahora que vengo a darme cuenta Que la gente tenía la razón Solita, solita te vas a quedar Solita, solita me vas a extrañar Solita, solita tú vas a sentir Lo que yo un día sentía por ti Solita, solita te vas a quedar Solita, solita me vas a extrañar Solita, solita tú vas a sentir Lo que yo un día sentía por ti Solita, solita te vas a quedar Solita, solita me vas a extrañar Solita, solita tú vas a sentir Lo que yo un día sentía por ti Solita, solita te vas a quedar Solita, solita me vas a extrañar Solita, solita tú vas a sentir Lo que yo un día sentía por ti Solita, solita te vas a sentir Lo que yo un día sentía por ti